Hola pequeñitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Bueno, el día de hoy vamos a ver el siguiente aprendizaje esperado. Dice, produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo, instrumento u otros objetos. El objeto que vamos a ocupar el día de hoy es una hoja. La pueden escoger del color que a ustedes más les guste. Si no tienen hojitas de colores, puede ser una hojita de cuaderno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. En esta ocasión vamos a estar produciendo sonidos y realizando movimientos corporales al ritmo de la siguiente canción que vamos a escuchar. Lo primero que vamos a hacer es hacer los movimientos con nuestras palmas y después vamos a usar nuestra hojita. ¿Listos? Escuchamos. Son tres formadas. Y se repiten. Ahí va a cambiar. Sí, se bien. Uno, dos, tres, cuatro. Silencio. Y otros cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Abajo y después arriba. Y otra vez que hacemos la posición trece. 1, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! Un, dos, tres. Fui, dos, tres. Dos, tres, vas. Para atrás. Un, dos, tres, cuatro. Y así se acaba nuestra canción. ¿Les gustó? Si observamos o si más bien escuchamos muy bien La canción tiene dos partes Una en donde vamos a aplaudir tres veces Un, dos, tres Y escuchamos Un, dos, tres, escucha Y con ese un, dos, tres Vamos a jugar a tocar abajo, a tocar arriba Pero después cambia la canción Cuando le dice Turututurututurututurutur Ahí vamos a caminar hacia enfrente Y hacia atrás cuatro pasitos con un tiempo Sin movernos y sin hacer ningún sonido Y es uno, dos, tres, cuatro Y nos quedamos quietecitos Y después uno, dos, tres, cuatro Y nos quedamos quietecitos Vamos a ver si lo podemos hacer Pero ahora con nuestro objeto Vamos a tomar la hoja Y ahora en vez de aplaudir Vamos a hacerlo con la hoja Listos, tenemos nuestra hojita Y vamos a aplaudir Pero ahora en nuestra hojita Escuchamos la canción y lo realizamos ¿Listos? Empecemos ¡Listos! 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 ¿Te gustó hacer sonidos con una hoja? A mí me gustó porque es un objeto que todos tenemos en casita Aunque sean hojas reutilizadas o ya sucias, no importa Hasta con hojitas de periódico lo podríamos hacer Y hacen un sonido bien padrísimo Espero que esta clase te haya gustado mucho Y podremos poner la canción las veces que nosotros queramos Espero que te hayas aprendido también esta pequeña secuencia de movimientos y de ritmo Y que te guste mucho jugar con la música ¡Hasta luego!